No hay agua en la cabecera y hay que fijarse alternativas. Es la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha ante la gravedad de la situación del río Tajo. Una alarma que ha tenido repercusión internacional, incluso ha marcado tendencia en las redes sociales. Junta, expertos y ciudadanía exigen alternativas ante la falta de lluvias. El llamado Mar de Castilla es hoy un barrizal. El río Tajo se muere. Se muere víctima de la sequía, la contaminación y los trasvases que desangran el caudal desde hace décadas. Esta es la imagen que vemos en la actualidad con preocupación. La cabecera no llega a la línea roja de 240 hectómetros. La falta de precipitaciones en los últimos tiempos, una política hídrica partidista y la proliferación de pozos ilegales son la causa de que hoy una de las principales fuentes de abastecimiento de la región central y levante sea un barrizal. En la reunión que pretendo tener con el presidente del gobierno, este es un tema central. Creo sinceramente que hay que tener perspectiva. Hay que tener muy claro hacia dónde va esto, hacia dónde va la sostenibilidad ambiental, hacia dónde van las directivas europeas, dónde va en general el mundo en la gestión del agua. Y hay una cosa que ha cambiado respecto del pasado. Y es que lo que antes creíamos que era un ciclo malo de agua, hoy se está convirtiendo en un problema claramente estructural. Y hoy realmente la realidad de hoy, lo que vemos, es más tozudo que cualquier discurso o cualquier mitin político. Las autoridades castellanmanchegas no están solas en la denuncia. La sociedad se ha sumado a la defensa del río como garante de subsistencia y motor generador de riqueza. Hoy agricultores y ganaderos cuentan por miles de millones de euros las pérdidas causadas por la sequía. La consejera de Fomento, Agustina García, aboga por poner fin al trasvase. Recuerda al Gobierno central que no se puede seguir mirando siempre al mismo sitio, a la Cuenca del Tajo, cada vez que en la zona de Levante se necesite agua. Son cada vez más las voces que reclaman un Pacto Nacional del Agua, donde se apueste por las desaladoras, sin olvidar un férreo control sobre los pozos ilegales. La Confederación no te especifica cuáles son los pozos que están abriendo. Por lo tanto, hay que hacer primero una labor de investigación solicitando información a qué pozos corresponde, porque la publicación incluso del boletín oficial determinaba que algunos pozos no cumplían la declaración de impacto ambiental. Por supuesto, ahí vamos a centrar nuestras alegaciones. Por supuesto, la falta de agua, que creo que es básica para evitar o intentar que no se liberen pozos para un regadío de otra zona cuando falta, en este caso, en la zona de cabecera. El Gobierno de García Page ha denunciado todos y cada uno de los trasbases y cesiones de agua que se han hecho desde los embalses de cabecera a otra cuenca para otro uso, que no sea el abastecimiento. Una medida que sigue siendo la herramienta utilizada, sin tener en cuenta las alegaciones. No haga caso a las alegaciones. Es una cosa básica. Entonces, ¿para qué permitimos presentar alegaciones si directamente no las vamos a tener en cuenta? No sé hasta qué punto incluso estaríamos hablando de que están retorciendo, como yo siempre digo, la ley de llevarlo al máximo, porque si hay unas alegaciones hay que esperar a que se contesten esas alegaciones. Las tengamos o no razón. España pasa por una de sus peores sequías y la falta de reacción a un plan de contingencia por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy conlleva movilizaciones que evidencian la situación extrema de necesidad que atraviesa el país. La noticia ha traspasado fronteras y ya son varios los medios que se hacen eco de la agonía del Mar de Castilla. Destacan la precariedad del embalse de Trepeñas y Buendía y se centran en los vestigios del pasado antes sumergidos y que hoy muestran un paisaje desolador. Las redes sociales han alzado al tajo como tendencia para denunciar la necesidad de una solución. No solo la falta de caudal, sino el deplorable estado que muestra. Extraña ver que un país de grandes ríos tenga pueblos en sus cuencas con restricciones o que deben recibir suministro en cisternas. Mientras, muy cerca fluye un torrente de su agua por una tubería para regar el levante.